www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, realmente yo con otra amiga hemos recogido perros, hemos dado en adopción. Yo tengo una perrita que recogí en Ambato, en un viaje que me fui. Realmente es muy deprimente ver a cachorros, realmente no es solamente, digamos, de un año, dos años, sino también hay cachorros que tienen un mes, en el caso de mi perrita, al mes y medio, no sabemos realmente si nació en la calle o tuvo un hogar. A mi perrita la adopté, fue porque cuando era cachorra la botaron en un basurero, en una funda con las tres hermanitas. Entonces cuando yo la adopté tenía alrededor de dos meses y ahora vive conmigo casi dos años. Entonces para mí ha sido, ella me ha cambiado la vida y puedo decirlo de esta manera porque los perros hacen eso. Y no nos hemos dado cuenta de que los perros también son seres vivos, tienen derechos, y aunque sean diferentes a nosotros, también pueden sentir las cosas que nosotros sentimos. Yo en este momento tengo cuatro perros. Pero lo que queremos es concientizar a la gente, al menos de aquí de Girón, que no solo el tener un perro es para jugar, sino para cuidarle, darle amor, y no a la primera travesura, al primer pleito, mandarle botando. Hay estudios científicos que demuestran que tener un perro incluso mejora nuestra calidad de vida, sea física y emocionalmente. Por esta razón es que hay perros terapistas o perros a niños autistas que les ayudan con su terapia o que se relacionen de mejor manera. Lo que queremos es que, en el caso ahorita es que estamos en la campaña de esterilización, que les esterilicen y así no haya muchos perros en la calle. Al menos aquí, para dar ejemplo a otros lugares, a otros cantones, a las ciudades. Y hay una frase que dice que la cultura de un pueblo se mide por la forma en la que trata a sus animales. Entonces es lamentable ver que nuestra cultura sea tan baja y la forma de pensar de nosotros sea tan retrógrada y de esa manera, que se puede ver cómo tratamos a los animales. Los botamos o solo creemos que un perro solo necesita comer y con eso estará bien. El problema es que ensucien, eso viene realmente del hogar, porque si nosotros recogemos un perro es para educarlo, para enseñar. Los perros sí saben, son muy inteligentes, porque realmente es por todos lados, ves la popó, la pipí y eso sí se ve feo realmente en el cantón, es pequeñito, hay mucha gente. Y cuando saquen siempre una fundita, si no sea pequeña, sea grande, deben sacarle con su funda para que no haya en todo lado la popó. Somos pocas personas, pero que estamos conscientes de la necesidad que tiene el cantón de solucionar este problema. Somos alrededor de cuatro o cinco personas, que comenzaron dos, pero sin embargo nos estamos uniendo y esperamos que pronto seamos más. Bueno, yo hago acuerdamente la invitación para que lleven a sus perros, a sus mascotas, no solo perros, sino gatos también, a que les hagan esterilizar. Esto se va a dar el 22 de abril en el Cuerpo de Bomberos. Les hacemos la invitación a que se unan a esta campaña, a que formemos una mejor comunidad y también a que avancemos nosotros como personas. Queremos con esta campaña dar a conocer que hay gente que sí ayuda y podemos ayudar para que no haya muchos perros en la calle, que tengan sus hogares, que tengan sus familias, sus dueños, y así que haya un mejor porvenir para los perros.